Gonzalo, Miguel Ángel y Noemia llegaron a Roma para asistir a la última audiencia pública de Benedicto XVI. Durmieron en este albergue de jóvenes de los Scouts Católicos, asociación a la que pertenecen. El que sea Scout, desde luego, es llamar a la atención, pero también es bastante barato. Este es un momento muy importante para toda la gente que formamos parte de la Iglesia. Desde 15 euros las habitaciones compartidas por noche. Su propietaria asegura que no se ha llenado como ocurre, por ejemplo, en fechas navideñas. Los albergues o los cantings alejados en más de una hora de Roma han sido las opciones más económicas de los que no se han querido perder esto. Indagando en uno de los hoteles que hay al lado de la Plaza San Pedro, dicen que está todo lleno y eso qué. Se ha subido el precio de forma inmediata con la renuncia del Papa, nos dice, hasta en un 30%. La habitación más básica ronda los 140 euros. Pero ojo, los que se alojan no son turistas, sino periodistas de todo el mundo. Los mismos que compran el espacio están en una azotea para montar un tiro de cámara. Muchos de los turistas que llegaron esta mañana llevan días en Roma como turistas con un viaje programado hace tiempo. Los sitios donde estamos parando, pues que ahora vale el doble. Y hasta última hora de la tarde han aprovechado para visitar lo que todavía hoy no está cerrado a las visitas turísticas como la propia Capilla Sixtina, donde en unos días se reunirán los 115 cardenales en conclave.